No, no, además es que tenía la nota más alta. Acaba de perder el título. Ella ha terminado, salía del tapiz y sabía que se le acababa de ir el oro. Exacto. Y aquí tenemos a Haltina. Las mejores mazas del mundo, vamos, casi. En delicadeza y seguro. Haltina. Haltina.